Me alegro de que sigamos empeñados en establecer puntos en común, sitios desde los que poder vernos. La semana pasada, si recuerdan ustedes, estuvimos hablando y llegamos a un punto que era Mahoma. Y lo dejamos en el aire porque no teníamos tiempo. La cuestión era que habíamos llegado a que Mahoma, que nosotros, por lo menos en mi caso, creemos que está dicho correctamente, no es así. Yo quería hacer, antes de llegar a ese punto, que quiero llegar inmediatamente, hacer una pequeña recapitulación, porque el otro día me dio la sensación de que empezamos con un poco de una manera aleatoria. Y a mí me gustaría, porque soy el primer interesado en saber muchas cosas del Islam, empezar, digamos, por el principio. Por la primera pregunta, que yo creo que aunque todos creemos que sabemos, no sé si sabemos exactamente. Por ejemplo, ¿quiénes son los musulmanes y en qué creen los musulmanes? Pues muy buena pregunta, Alonso. Pues los musulmanes creen en la región que se llama el Islam. El Islam viene de la raíz arábiga SLM, que significa paz, que significa estar sano, estar salvo y entregarse y sometimiento. ¿En este caso a quién? Pues al creador, al proveedor y al juzgador. Tres conceptos que compartimos con nuestros hermanos cristianos y judíos. Si el Islam en este caso es entregarse a tu creador, a tu proveedor, a tu juzgador, en este caso todos somos musulmanes. Pero hay muchos errores, porque nosotros tendemos a creer que musulmán, los llevamos con otro término que tú ya me has dicho antes del programa y que ustedes van a averiguar ahora, que tampoco es correcto. Nosotros creemos que musulmán, islamista o maometano viene a ser lo mismo y nada más lejos de la realidad. Incluso maometano viene a ser como Mahoma, está mal diseñado, mal puesto en su sitio. Correcto. Según nuestra tradición islámica, pues Muhammad, bien dicho Muhammad, no Mahoma, ya hemos dicho que lo explicamos un poquito más tarde. Nosotros, Muhammad es lo que es el mensajero para nosotros. Sigamos a Muhammad en sus principios, no a su persona. Su persona es sagrada, respetada, pero de ahí a Cristo cristianos y Buda budistas, nosotros no. Desde el primer día, nuestro patriarca Abraham, la paz de Allah hacia sobre él, nos llamó musulmanes, gente que se ha entregado a Dios. En este caso será lo nombre más correcto. Claro, porque maometano, que está mal utilizado, sería una persona, digamos, que sigue a Mahoma, que también está mal utilizado, y vosotros en ningún caso seguís, digamos, a ningún hombre, lo que seguís son sus enseñanzas. Exactamente, pues seguir a un hombre llegaremos un día quizás a tratarle más de lo que es en su humanidad, hasta tratarle algo de la divinidad, como ha pasado con otras religiones. De ahí, para no caer en lo que han caído otras religiones, pues nosotros lo tenemos muy estricto. Muhammad es el sello de los profetas y mensajeros, el último de una cadena noble que Allah, Dios, envió a la humanidad desde Adam hasta el último, que es Muhammad. Y de ahí llamarnos maometanos, que ya derriba de la palabra maoma, que por supuesto ahora ya lo han quitado. Pero antes existía en el Real Diccionario de la Academia. Sí, es que ahí quería llegar yo ahora, porque fíjate, nos estabas diciendo que Mahoma en realidad es un término que está mal empleado. Mahometano es un término que está mal empleado. Yo te digo que es una cosa que muchísima gente cree que está bien empleado y aparte lo hace sin mala intención. Y ahora nos estabas diciendo que hasta el año 2005, Mahoma era una palabra que estaba en el Real Diccionario de la Lengua Española, con unas connotaciones muy negativas. Exactamente, desde el año 1970, que es la versión o la edición 19, hasta exactamente 2001, pues la Real Academia Española, en este caso el Diccionario, pues ha retirado esta voz, Mahoma. Y lo que ponían, ahora ya no existe ni siquiera la página web del Diccionario, ponían Mahoma, hombre, descuidado, gandul. Y esto para nosotros es una ofensa grandísima. Pero para vosotros, para nosotros y fuera, y para cualquier persona. Y para cualquier persona. Pasa un poco lo mismo con Mahoma, pasa lo mismo con fundamentalismo, ¿no? La definición que hay en el Diccionario es una barbaridad. En nuestro Diccionario, que es la gran obra, maestra, prestigiosa para la consulta de todos nuestros hijos, pues la verdad, no sé si esta obra es didáctica, ayuda a la integración, a la convivencia, o al contrario, fundamentalismo y la primera definición ponen algo que tiene que ver con la religión islámica. Y yo no sé por qué, el fundamentalismo es algo del siglo XIX que tenía mucho que ver. Sí, ahora sí, como lo tienes ahí, ¿no? Sí, lo tengo. La primera definición, la primera acepción de fundamentalismo ponía el Diccionario. Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la purisa islámica, mediante la aplicación estricta de la ley iranica a la vida social. Esto tú lo lees y mira, te entra la risa, ¿no? Totalmente. Es una barbaridad. Nos ha enseñado la historia que el fundamentalismo es algo del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos. Y lo que más, la verdad, me da no solamente la sorpresa es que hasta la voz islamista, en nuestro prestigioso diccionario ponen islamista, adjetivo, perteneciente o relativo al integrismo musulmán. Eso es una barbaridad. Esto es fuerte. Eso es algo que vosotros os mueve por dentro. Totalmente. Mi religión islam, el adjetivo islamista. Entonces, yo soy islamista, soy musulmán. Entonces, soy integrista y busco integrismo en el mismo... Claro, claro, que por esas definiciones resultaría que tú eres un fundamentalista, un integrista... Terrorista. ...y un terrorista. Sí. Y es lo que hay que corregir, ¿no? Esos conceptos. Lo que yo te pregunto es una cosa. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que tú crees que ha hecho que en un diccionario, digamos, del prestigio de la Real Academia Española, ¿qué es lo que ha hecho que tanto la sociedad de ese momento como la que somos frutos, digamos, de esos diccionarios, ¿por qué está esa definición puesta de esa manera? ¿A qué obedece? ¿A razones qué? ¿De qué tipo? ¿Políticas, religiosas, intereses comerciales? ¿De dónde viene esta, digamos, esta, como diría yo, esta insistencia en no dejar claras las cosas? Cuando sería mucho más sencillo decir, Mahoma es esto, ¿no? No sé, yo no quiero entrar en... Normalmente debemos hacer juicios de hechos, no juicios de valor. Desde la edición 19 hasta la edición 22, ahora agradecemos, damos las gracias. Desde la edición 2002, que era el año 2001, pues la Academia ha retirado esta voz del diccionario. Aunque quedan estos que hemos mencionado. Y queda algo que es Mahoma, que es acción del mal, todavía existe. Todo relacionado. No está la voz Mahoma y tampoco Mohamed. Y de esto, si fuéramos en la Edad Media, entiendo el contexto histórico y todo esto. Desde Álvaro de Córdoba, que inventó esta voz, este mote de Mahoma, pues ya para ofender a los musulmanes en un contexto político, la conquista y todo eso. Pero hoy en día la verdad que no queremos pensar mal. Supongo que nuestros académicos de la ley... No, pero escúchame, podrías pensar mal tú y podría pensar mal yo. Porque tú eres, digamos, los dos somos una especie de víctima. Yo como ciudadano, que me están informando históricamente de una cosa que es errónea, es decir, me están manipulando. Y tú como, digamos, parte afectada, que dices lo que estás diciendo. Joder, es que si yo cojo el diccionario, enlazo esto con esto con esto, resulta que yo soy, por lo que hemos dicho, integrista, fundamentalista y terrorista. Yo, luego hay una cosa que me ha sorprendido a mí, que claro, con todas estas diferencias que estamos marcando, luego resulta que el Islam y el cristianismo tienen exactamente la misma raíz, ¿no? Totalmente. Es un origen. Lo llamamos las religiones celestiales, o bien dicho, abrahámicas. Pues desde ya nuestro patriarca, que es Abraham, pues Abraham en este caso es el fundador de todas estas religiones monoteístas. Abraham es el padre de Isaac, de ahí judicio cristiano, y al mismo tiempo es padre de Ismael. Y de ahí nosotros los árabes y musulmanes. Al fin y al cabo somos primos. Y de ahí también los mismos, pues si Abraham es el patriarca en el sentido religioso, el monoteísmo, pues fundado por Abraham como la figura más conocida en la antropología religiosa, pues la verdad, estudiando incluso los dos libros sagrados, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo empezamos a andar por distintos sitios? Si venimos de la misma raíz, de la misma matriz, ¿en qué momento empezamos a separarnos, por sendas distintas? El momento del ego del ser humano. ¿El momento del...? Del ego. Del ego, el yo, este yo político y económico del ser humano, en este caso sí, a jodío, cristiano, musulmán. Y lo que nos apartamos de esas nobles escrituras y nos vayamos vagando por nuestros intereses económicos y políticos, surge lo que ha surgido. Lo que sí es cierto es que esa divergencia le ha traído al mundo en general muchos disgustos, mucha tragedia. Tragedias, sangre y es lamentable. Guerras de religión, mucha gente en nombre de un dios y de una religión, se ha hecho barbaridades. Ahí te quería hacer otra pregunta porque otro de las, igual que tendemos a creer que Mahoma, los maometanos son términos que están utilizados correctamente, hay otra cosa que tendemos a pensar los occidentales. Me refiero al occidental que vive en su casa y que digamos que, bueno, que sale de su casa todos los días y recibe la información que recibe, a través de telediarios, a través de las vías por las que las recibimos. Pero tendemos a creer que el islamismo es una religión que no tolera, digamos, otras religiones, otras creencias. ¿Eso es una verdad o eso es una mentira? El islam en su concepto histórico es la culminación del mismo mensaje. Si Dios es uno y la humanidad es una, ¿por qué van a definir y contradecer entre ellas las mismas religiones? Y cuando mencionamos el nombre de una profeta debemos añadir la paz y a sobre él. Si me he fijado en el momento, eso me parece un detalle... Esto es muy importante, no solamente el Mohammed, no, no, cualquier nombre de profeta y mensajero. Estudiamos todos estos nobles libros sagrados, están hablando del mismo. El islam en su, quizás, su esencia más filosófica o más espiritual, ¿de qué trata? De tratar de estar a salvo contigo mismo, con la sociedad, con la comunidad. Esto es islam, hasta en su terminología árabe. Un día le preguntaron al profeta Mohammed la paz de Allah hacia sobre él. ¿Qué es el definirnos, el verdadero musulmán? Dejo, el musulmán es aquel que todo el mundo, no ha dicho los musulmanes, que todo el mundo está a salvo de su lengua y de su mano. La lengua es el daño, quizás, moral, difamar, calumniar, y la mano es el daño físico. Este es el verdadero musulmán, este es el verdadero cristiano, este es el verdadero musulmán. Este es el que vive y deja vivir. Exactamente. Tú trabajas también en esta cadena, sabes lo que suele pasar, ¿no? Que se nos acaba el tiempo. Porque ya está Gloria diciéndome, Alonso, que te corto el cuello, ahí, Gloria. Tofic, me encanta este apartado que tenemos, te espero otra vez el martes para que me elecciones a mí, para que yo te eleccione a ti, y para que aprendamos todos juntos. Pues, Inshallah, como lo hicimos. Venga, volvemos enseguida. Hasta ahora. No.